Bienvenidos a Analybox, analizando el box. La derecha de Brian Castaño en acción. Es lo que tuvo a la defensiva y al estilo corre Floyd, al Germel Charlo. Hemos preparado estas escenas en cámara lenta, disculpen ustedes si son un poco borrosas, pero para que no se enoje el algoritmo del YouTube. Le he añadido un efecto, para poder transmitirlas a cámara lenta y analizar esa derecha tan poderosa de Brian Castaño. Que tuvo a Charlo con miedo, echándose para atrás y pidiendo que no lo fueran a noquear con ese derechazo. Castaño decidido, siempre al frente, nunca para atrás. Un poco mareado el Charlo, tratando de contestar, tratando de responder, pero otra vez, lo conectaba una y otra vez. Brian Castaño, ahí hasta parecía que caía el Charlo. Sin dejar de tirar, con todo el corazón, con toda la Argentina en sus hombros. Y el Charlo, en casa propia, en Estados Unidos, en Texas, echándose para atrás, protegiéndose. ¡Derecha! 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 ¡Izquierda! ¡Falla! Pero Charlo sabía que del momento que lo conectaba a esa derecha o la izquierda, de gancho corto, había peligro para sus cinturones. El Charlo, prefirió correr, prefirió defender. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Derechazo! Esa cabeza de Charlo, parecía que era una perilla de entrenamiento para Brian Castaño. Pa, 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 toma la papá. El charlo no sabía ni dónde esconderse, no sabía a cuál esquina correr. Castaño nunca retrocedió ni un pasito para atrás. Esa guardia casi impenetrable de Castaño soltaba sus golpes y volvía a su guardia, lo que imposibilitaba al germel charlo. Ese cuello de charlo recibió tantos ganchos de izquierda de Brian Castaño. Lo vemos una y otra vez. El miedo tan grande de charlo era la derecha de Brian Castaño. La derecha de Brian Castaño se hacía presente una y otra vez. Enhorabuena campeón, has ganado y te robaron la pelea campeón Brian Castaño. Charlo no tuvo respuestas, lo poco que pudo hacer, entregó todas sus fuerzas en el diez, pero ni aun así pudo noquear a Castaño. Castaño venía decidido a ganar y ganó. Es una vergüenza para el box que le hayan dado empate solamente para no perder su maquinita de hacer dólares, el charlo. Enhorabuena campeón, has ganado y te robaron la pelea campeón Brian Castaño. Analibox, analizando el box.